Muy buenos días, muy buenos días alumnos de la Universidad Francisco Marroquín, muy buenos días miembros del claustro, muy buenos días miembros del comité de fiduciarios, muy buenos días a nuestro rector fundador, Manuel Ayago Cordón. Es un verdadero gusto tenerlos a todos acá y dar inicio protocolariamente a este ciclo académico 2008 en la Universidad Francisco Marroquín, que cariñosamente le llamamos Casa de la Libertad. Y hoy día es muy especial, porque no solo contaremos con la lección inaugural de nuestro rector fundador, que nos trae un mensaje, creo yo, que será bueno para ustedes y las generaciones futuras de alumnos de la universidad, sino que también estaremos dando un doctorado a una de las personas que quizás más está impulsando la libertad económica en los medios masivos, John Stussell. Creo que este día quedará grabado en nuestras memorias por mucho tiempo. La Universidad Francisco Marroquín tiene un serio compromiso con la excelencia académica. Tanto así como ustedes lo saben, en la página web de la universidad hacemos pública ese compromiso de la excelencia académica con un documento que define la excelencia. Yo les quiero pedir, y lo insistiré cuando tengan la oportunidad de platicarles en persona a cada una de las facultades, a ustedes, que lean ese documento con mucho cuidado y que lo tengan siempre presente. Y además, que también siempre tengan presente cuál es la misión de la universidad, que es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Ustedes van a encontrar a lo largo de sus estudios en la universidad el compromiso que tiene esta Casa de Estudios con esa misión. Y ojalá ustedes lleguen a formar parte de ella una vez salgan de sus aulas. Así que, jóvenes, les deseo éxitos en el 2008, lo mejor es lo mejor y muchas gracias por acompañarnos hoy en la mañana. Tengan todos un buen día. Las lecciones inaugurales son eventos muy puntuales que se dan en los ciclos académicos, de hecho, solo se hace una vez, y que tienen un mensaje muy especial porque de alguna manera transmiten la forma de ser, de pensar o de querer de la persona que lo hace. No siempre se tiene el placer de contar con el fundador de una institución, en este caso la Universidad Francisco Marroquí, para que él mismo pueda transmitir su forma de ver, de pensar, de querer y su visión de cómo conformó y cómo logró este proyecto que es la Universidad Francisco Marroquí. Le damos la entrada al doctor Manuel Ayau, fundador y rector eméritus de esta universidad. Miembros del Consejo de Judiciarios, profesores y alumnos, bienvenidos. Cuando se dice que yo soy el fundador de la universidad, es mucho decir, porque una institución como esta no las funda una persona. Fuimos un grupo grande, de 30, 40 personas, que gestionamos la fundación de esta universidad. Pero a mí me agrada mucho que me llamen rector fundador de todos modos. Están ustedes comenzando su vida adulta responsable, en un mundo mejor que el que nos tocó a nosotros, a las generaciones que los precedieron y que fundaron esta universidad. Además, pertenecen a una minoría de personas con la buena fortuna de poder obtener una educación universitaria que les abrirá muchas oportunidades en su vida. Hoy hay muchas opciones educativas que antes no existían en Guatemala, con variedad de carreras para distintos intereses y presupuestos, accesible para todos los bolsillos y becas para quienes no tienen suficientes fondos. No siempre fue así. Hoy la situación del país, si bien deja mucho que desear en cuanto a la criminalidad y falta de oportunidades de trabajo, la situación es mucho mejor que la que existía en la época de la fundación de la Marroquín. Hace casi 40 años, cuando comenzamos a soñar con crear esta universidad, el mundo estaba inmerso en una guerra entre dos bloques. El socialista comunista, en el cual el gobierno es dueño de las fábricas y las fincas y dirige todo lo demás. Y el bloque libre capitalista, en el que la producción está en manos de personas particulares privadas y la dirigen los consumidores a través de sus compras, con el único límite del respeto al igual derecho de los demás. Aquella guerra llamada fría, pero en muchas partes era caliente, ocurría en muchos frentes a nivel mundial, pero los principales involucrados eran las dos grandes potencias de entonces los Estados Unidos y la Unión Soviética, que evitaron el conflicto armado directo entre ellos, en gran escala, por el temor a una destrucción total mutua, hecha posible porque ambos tenían arsenal de bombas atómicas. Los conflictos ocurrían en muchas partes del mundo, en movimientos subversivos, dentro de algunos países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, en Centroamérica, Argentina, Cuba, África y otros. Ambas potencias apoyaban a sus partidarios en los diversos campos del conflicto, tanto el bélico declarado, como el movimiento subversivo de guerra violenta y también en el campo intelectual en las universidades. La lucha ideológica en el campo intelectual y académico se inició mucho antes de la Guerra Fría, desde principios del siglo pasado, desde Inglaterra hasta Argentina y desde París a la China. En esa lucha tuvo mucho éxito el socialismo-comunismo, el cual se entronizó en todas las universidades del mundo hasta práctica y literalmente excluir de las universidades la posición liberal capitalista basada en el respeto a los derechos individuales. El énfasis se daba en el derecho colectivo social que subordina el derecho individual a lo que los dirigentes políticos interpretan como el interés social. Recordemos que en la difusión de cualquier idea influye su nombre, pues los nombres mismos sugieren actitud favorable o desfavorable, aceptación o rechazo. Socialismo es un nombre seductor porque sugiere sociabilidad, ayuda, altruismo, sensibilidad y otras admirables características. En cambio, el liberalismo, Carlos Marx lo bautizó con el nombre de capitalismo, el cual pegó como herramienta de su lucha de clases porque suena a egoísmo, avaricia y desconsideración del prójimo. Conviene hacer ver que las razones de ese éxito del socialismo en el campo intelectual, curiosamente ocurría al mismo tiempo que fracasaba rotundamente en producir el bienestar económico prometido. Esas razones del fracaso aún no son generalmente conocidas, a pesar que, sin excepción, todos los países que practicaron el socialismo en distintos grados fracasaron en el grado que lo implementaron. Como nunca ha habido un país que sea capitalista o socialista, pues debemos entender que la gravedad de los fracasos o de los éxitos correspondió al grado de socialismo o liberalismo adoptado. No es mi intención el día de hoy extenderme sobre la historia ante ustedes. Menciono lo anterior para que sepan cómo estaba el mundo, incluyendo Guatemala, cuando comenzamos esta universidad. En aquel ambiente en que la agresividad del socialismo comunista era violento y despiadado, y aunque nuestro afán era mente educativo, apartado del campo político, nuestras vidas y fortunas estaban en peligro por las ideas que sosteníamos. Basta recordar que los guerrilleros terroristas de izquierda financiaban su violenta subversión aterrorizando y secuestrando, la forma más cruel de torturar a los seres queridos de una persona, de los seres queridos del secuestrado, por supuesto. Y ello para extorsionar dinero. Para apreciar el momento que vivíamos, basta recordar que víctimas de ese terror fueron los asesinatos de dos miembros de nuestro Consejo de Fiduciarios y el hijo de otro director. Y que en algunos públicos de grabaciones, por ejemplo, yo usé chaleco contra balas debajo de la toga como precaución. Hoy día hay violencia, pero es de otra índole, no relacionada con ideologías ni fanatismos. Mencioné anteriormente que las razones del por qué un sistema socialista fracasa y uno de libertad tiene éxito, son generalmente desconocidas. Y eso es importante que se conozcan, porque el progreso de país, la reducción de la pobreza, sólo podrá lograrse si se comprende cómo es que funciona una sociedad que respeta la conocida trilogía de derechos mencionados por Hume, es decir, la vida, la propiedad y los compromisos, los contratos. Si se comprende cómo funciona en la práctica un mundo basado en el respeto a esos derechos de las personas, no es probable la prosperidad, si no se respetan esos principios, no es probable la prosperidad pacífica, aunque estén disponibles los mejores científicos del mundo y se tengan abundantes recursos. Porque simplemente no es cierto que cualquier sistema funciona. Muchos creen que cualquier sistema funciona si los dirigentes tienen buena voluntad, pero la historia demuestra que los grandes adelantos del mundo han ocurrido solamente donde ha florecido la libre inventiva e iniciativa de personas individuales. No basta que existan los conocimientos científicos como si se conozcan prácticas de su aplicación. Si un país los va a aprovechar o no los va a aprovechar, dependerá de las condiciones que prevalezcan, del sistema de gobierno, del sistema económico del país y de la prevalencia de justicia. Una pequeña digresión. Reconozcamos que en este mundo no hay nada perfecto. Así que no se trata de sistemas perfectos de organización social, sino de sistemas que se aproximan a modelos ideales que sabemos que son abstractos. De manera que cuando se describe un sistema de organización, no debemos creer que se está pretendiendo perfección. Por ejemplo, cuando decimos en una economía que la oferta se equilibra con la demanda, esa es una manera de hablar. Pues sabemos que siempre está en desequilibrio, tendiendo, pero solamente tendiendo al equilibrio. Cuando la persona establece sus prioridades, escoge entre alternativas imperfectas, o sea, las menos imperfectas, no las ideales o las perfectas. Lamentablemente, así es la vida, así es la realidad. Y como nos recuerda el economista Thomas Sowell, la realidad no es optativa. Como todos ya saben, hay países prósperos en los que sus ciudadanos son más ricos y viven bien, así como también hay países pobres en los que su gente vive pobre y hasta miserablemente. También todos sabemos que toda persona normal y toda población desea la prosperidad. Todos deseamos prosperidad y tranquilidad en el sentido de no sentirnos amenazados, sabiendo que otros respetarán nuestras personas, nuestras posesiones y nuestra libertad. Y no sólo para nosotros mismos, sino también para nuestros amigos y hasta para desconocidos, pues a nadie le interesa ni le da placer ver gente pobre sufriendo. Sabemos, pues, que la pobreza nadie la quiere. Dicho de otro modo, el deseo de erradicar la pobreza es una intención que todos compartimos. Por eso es importante tener claro que la existencia de la pobreza no se debe a falta de buenas intenciones y, sin embargo, es la condición de la mayoría de la humanidad. Claro, siempre habrán algunos pícaros, pero aún ellos tienen interés en una sociedad próspera. Aún los ladrones saben que pueden robar más en una sociedad próspera. La pobreza de los países tampoco se debe a falta de recursos naturales, pues algunos países no tienen mayores recursos, como Singapur, Suiza y Japón. En cambio, otros como algunos en África, con abundantes recursos naturales, inclusive con abundante petróleo, son de los más pobres. Por tanto, es inevitable reconocer que la pobreza y la violencia son consecuencia del orden social, del sistema político-económico que prevalece en el país y no de las personas que lo integran, que lo dirigen. Las democracias no funcionan de cualquier manera ni resuelven todos los problemas. Solamente van a ser efectivas con el orden político-económico que conduce a la prosperidad. Nosotros, los que fundamos esta universidad, tenemos la convicción de que el único sistema que logra la prosperidad pacífica de los pueblos es el llamado libre, también conocido clásicamente como liberalismo o como economía de mercado o como capitalismo. Y creemos que para lograr esa buena sociedad, todo ciudadano, sea profesional o no, debe tener una clara noción y apreciar cómo funciona económica y jurídicamente y sobre todo saber por qué es el único sistema ético, el único que respeta la dignidad de las personas. Pero si no se tiene idea, si no se comprende, si no se aprecia, no se puede adoptar, implementar y vivir y en consecuencia prevalecerá la pobreza y la ausencia de paz y tranquilidad. Especialmente, creemos que todo ciudadano oculto, profesional, sin importar la carrera que estudie o el gremio que pertenezca, debe tener noción de cómo funciona la sociedad basada en la libre y pacífica cooperación y que ese conocimiento es indispensable para cualquier ciudadano responsable, indistintamente de su profesión y que es parte de lo que propiamente se llama educación y no simplemente entrenamiento profesional. Por ello, todo grabado de la UFM deberá tener alguna noción del fundamento ético, jurídico y económico en que se funda una sociedad libre. Lamentablemente por razones ideológicas ese conocimiento no sólo fue abandonado por la mayoría de universidades en todo el mundo con poquísimas excepciones por supuesto, sino que en su ignorancia lo caricaturizan, lo ridiculizan, distorsionan y se combate emotivamente hasta deshonestamente y con el hígado. La consecuencia de esa hostilidad tampoco es optativa, no podemos evadirla, está a la vista, es la pobreza y principalmente para contribuir a erradicar ese error para educar y no solamente entrenarlos en su profesión u oficio se fundó esta universidad. Todo lo que he mencionado es importante que ustedes sepan qué es lo que nosotros entendemos por una sociedad libre y en qué difiere de lo que no enseñan y sostienen en otras instituciones que se presentan como objetivas. Nosotros queremos que sepan cómo pensamos y por ello publicamos el ideario de la Universidad Francisco Marroquín y el discurso que pronuncié cuando la inauguramos documentos que ustedes deberán leer para saber dónde están. entendemos como sociedad libre aquella donde se respetan los derechos individuales donde las personas pueden libremente escoger lo que creen dicen y hacen en tanto no violen los iguales derechos de los demás. En sociedades en las que nadie goza de privilegios que cualquier otro que tenga los medios y la oportunidad no pueda disfrutar. Es importante no olvidar que la libertad tampoco es absoluta porque nadie puede tener libertad de privar a otros de su libertad y de sus derechos. Esos derechos iguales para todos son el límite de la libertad individual y para protegerlos es que la gente establece gobiernos. Lamentablemente los gobiernos han degenerado y convertido y se han convertido en un aparato de poder burocrático que todos pretenden usar para satisfacer sus intereses a costillas de los demás y con la excusa de proteger intereses generales se subordinan los derechos individuales olvidando que es de interés primordial de todos los miembros de la sociedad que se protejan esos derechos. Hay que diferenciar que es muy distinto igualdad de derechos que igualdad de oportunidades. igualdad de oportunidades es imposible las oportunidades dependen de factores fuera del control social humano algunos heredados como son los genes con los que se nace la apariencia física que se hereda la personalidad la época y lugar de nacimiento el cariño de sus padres la fortuna de sus padres y sobre todo la suerte pero más determinante es que la igualdad de oportunidades implica la desigualdad de trato por parte de la ley para darle a unos que tienen pocas ventajas y quitarle a otros que tienen más ventajas eso implica tratar a la gente en forma distinta implica discriminación anula la igualdad ante la ley no se necesita un profundo análisis para apreciar que si el gobierno y por gobierno quiero decir la legislación el poder judicial la policía etcétera es efectivo en proteger los derechos de las personas la gente podrá vivir segura tranquila y productivamente lamentablemente no es igualmente claro ver como la prosperidad y la disminución de la pobreza también son consecuencia de la protección de los derechos individuales pero reflexione cuando la única opción que tiene la gente es la colaboración pacífica porque el gobierno es efectivo en proteger los derechos de todo ocurre lo que llamamos economía de mercado porque un mercado es precisamente por definición el conjunto de transacciones de intercambios pacíficos es libremente consentidos esto es lo que ocurre si el gobierno es efectivo en proteger los derechos de los individuos no es un invento el mercado es un efecto de la protección de los derechos individuales si los intercambios no son libremente consentidos sino por la fuerza o la amenaza o el engaño esos intercambios por definición no son de mercado entonces cuando todos disfrutan de libertad ocurre que todos se tendrán que esmerar en servir a los demás en producir lo que los demás desean pues si no los demás simplemente lo ignorarán comprando sus servicios y haciendo sus tratos o negocios con otros bajo un régimen de libertad prevalece el incentivo para servir y satisfacer deseos ajenos el cual es el incentivo más fuerte que puede haber el interés propio y como en un mercado siempre hay opciones que compiten en servir al prójimo en miles de maneras todos se esmerarán en aportar lo suyo al bienestar ajeno no puedo imaginarme un sistema que incentive a todos para esmerarse tanto en mejorar a los demás de acuerdo con las prioridades gustos y capacidad de compra de los demás y no de las propias ciertamente no lo hacen por caridad sino por interés propio la caridad la hacemos aparte con otros motivos otros criterios otras prioridades distintos a los económicos los negocios no son para hacer caridad sino para usar los recursos para enriquecer a la sociedad en lo que concierne a lo económico no importa que el incentivo sea el interés propio de cada quien pues lo que importa es lo que hacen para el bienestar ajeno y no por qué lo hacen además el interés propio no niega la virtud es un mandamiento bíblico que dice amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo en esas circunstancias todos somos en nuestra capacidad de consumidores quienes quienes determinábamos que se ha de producir con cuáles recursos cuánto de cada cosa de qué calidad queremos pagar cuánto y quiénes han de producir por ejemplo si quieren comprar un automóvil visitan las distintas agencias de automóvil y escogen uno digamos no quiero ser comerciales pero tengo que nombrar alguno entonces voy a nombrar Toyota digamos que escogen un Toyota y le dicen al de latina aquí se lo compro aquí está mi dinero que es el fruto de mi trabajo honrado este dinero es legítimamente mi propiedad privada y el carro es su propiedad privada y vamos a hacer negocio vamos a intercambiar títulos de propiedad aquí está mi título de propiedad de este dinero que uno no tiene el título pero ya se entiende que es de uno si no debería estar en la cárcel aquí está mi dinero y ahora yo quiero su carro yo soy el propietario del carro ahora y usted es el propietario de mi dinero es un intercambio de derechos de propiedad bueno pero ustedes no escogieron un Chevrolet o un Kyla o un escogieron el Toyota entonces ¿qué hace el que distribuye Toyota? saca el carro de su inventario y pide otro de Japón ¿y qué hace el de Japón? fabrica otro Toyota ¿quién dio la orden de fabricación de ese Toyota? usted que compró el carro ustedes no tenían idea de que eran tan poderosos pero efectivamente es el consumidor el que dice ¿qué se va a producir? ¿cuánto de eso se va a producir? ¿dónde se va a producir? ¿quién lo va a producir? ¿quién se va a ser rico en el grado que beneficia a la sociedad? ¿qué, cuándo, quiénes, etcétera? lo determinamos cuando decidimos lo que a cambio de nuestros servicios profesionales o a cambio de nuestros recursos podemos escoger pero obviamente sólo podemos escoger dentro del límite que otros también libremente están dispuestos a ofrecernos al demandar lo que podemos y queremos adquirir al ofrecer lo que otros desean y pueden adquirir surgen espontáneamente con milagro los precios los cuales expresados en dinero nos informan y facilitan los intercambios eso es lo que se entiende por la famosa ley de oferta y demanda y en el mercado siempre se tenderá a aproximarse a un equilibrio porque simplemente nadie va a usar recursos para producir lo que no puede vender y nadie vende lo que no los otros no quieren comprar de manera que por esas razones siempre se va a tender a que se produzca lo que realmente la puede comprar la gente puede comprar etc. en esa forma los recursos de la sociedad se dirigen a las prioridades de todos y de acuerdo con lo que aporta cada quien al bienestar de los demás el desperdicio es mínimo porque corre a costillas de quien toma las decisiones en contraste con el gobierno las decisiones se toman con dinero del pueblo y si no resultó bien la cosa simplemente se pide más y más y de todas maneras puede que tenga resultado puede que no pero no corren por cuenta del que toma la decisión y ese es el factor que más influye a la eficiencia de una sociedad basada en los derechos individuales en cada intercambio las dos personas ganan se enriquecen porque de lo contrario nadie intercambiaría sino trataría de ser autosuficiente afortunadamente la división del trabajo permite que todos economicen tiempo y recursos en la satisfacción de sus necesidades lo admirable es que quien gana más es que es quien más enriquece a los demás y todos somos quienes decidimos quienes se enriquecerán más que otros es una en una sociedad libre y solamente en una sociedad libre las diferencias de riquezas no son a costillas de quienes ganan menos de los pobres sino son consecuencia de que unos se enriquecieron más que otros porque aportaron más al bienestar ajeno en resumen en una sociedad donde se protegen los derechos individuales la economía funciona para el mayor beneficio social la asignación de recursos es eficiente y somos todos quienes a través de nuestras demandas planificamos la producción no hay planificación coercitiva pues toda la planificación es voluntaria personal coordinada por el sistema de precios no me puedo imaginar un sistema más eficiente justo ético y democrático pero lo más importante es que el respeto a los derechos de cada persona los derechos individuales es la manifestación de nuestro aprecio por su dignidad pues bien sean ustedes bienvenidos disfruten sus estudios busquen la excelencia en su profesión gocen sus nuevas amistades y prepárense para hacer de Guatemala un país próspero pacífico y libre suerte muchas gracias aplausos y